Hola amigos y amigas, soy Rita y hoy les traigo otro video de la serie de cómo hacer carteras ecológicas. Hoy lo que vamos a aprender es cómo coser el fondo de la cartera. Tengo esta que es muy bonita, es una cartera que se hace mucho tiempo, tiene una trama más pequeñita. Yo les di una medida de cómo pueden hacer los papelitos, pero ustedes pueden hacerlo todavía más pequeñito. Entonces si quieren aprender a coser el fondo, vean que está a continuación. Una vez que terminamos de coser el cuerpo de la cartera, vamos a traer el hilo hacia arriba y vamos a dolar esa esquina y la vamos a traer hacia dentro de la cartera. Luego vamos a poner ese papel encima de la esquinita y ese otro lo vamos a traer hacia la esquina del otro. Siempre cuidando que la esquina esté hacia adentro. Así es como se inicia cerrando la cartera. Entonces ahora voy a pasar mi paleta por el papel amarillo con celeste y voy a jalar. Y ahora voy a pasar a través del papelito de enfrente, jalo de nuevo. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque queremos pasar por el papelito amarillo que está en medio del otro y lo mismo vamos a hacer en el que está al frente de ese. Pero por ahora vamos con este. Ahora tomando mi paleta voy a pasar a través de este de color amarillo. Jalo con mi paleta. Y ahora paso por ese papel verde con blanco. Entonces como pueden ver esto ya va tomando más forma. Este hilo queda en medio de las dos partes de adentro de los papelitos que están uno enfrente de otro. Ahora vuelvo a introducir mi paleta en el papel amarillo con azul. Y ahora voy a pasar por este papel de pretzels de color café. Y ahora voy a pasar por el papel amarillo con azul. Y ahora paso mi paleta de vuelta por el papel amarillo con azul. Como pueden ver ya los dos hilos están a través de los papelitos de adentro. Y los hilos quedaron paralelos. Entonces cuando los jalo queda cerrada esa sección. Y la esquinita queda hacia adentro y ya no se sale. Esa es la primera técnica para cerrar esta cartera. Les recuerdo que hagan esto de dos a tres veces porque de verdad no quieren que se les rasgue los papelitos plásticos. Y traten de no jalar demasiado duro al inicio. Una vez que ya lo hayan hecho tres veces jalen bien duro. Entonces les puedo asegurar que no se les va a romper. Y ahora para la segunda técnica tomando de nuevo su paleta van a introducirla por el papel azul y van a jalar. Y ahora van a introducirla por el papel azul con amarillo. Ahí están los dos papeles unidos. Y vuelvo a repetir como les dije procurando darle seguridad a la cartera para que les dure muchísimo tiempo. lo pueden hacer dos veces donde es más importante que ustedes lo hagan muchas veces es en la esquina. Ojalá unas tres veces hasta más si ustedes quieren. Yo en alguna de las carteras según lo grande que fuera el papelito lo hacía hasta cuatro veces. Pero en estas partes del medio lo que van a hacer es hacerlo dos veces. Si ustedes tienen demasiada inseguridad sobre que también les va a quedar lo pueden hacer tres pero yo les recomiendo que lo hagan dos. Entonces como pueden ver esa fue la segunda técnica y ahora ustedes lo que van a hacer es repetir la técnica del primero en el tercer papel. Entonces bajo por el papel rosado voy a subir por este papel rojo con verde y voy a volver a subir por el rosado con celeste. como pueden ver igual que en el primer papel de la esquina queremos meter nuestro hilo a través del papelito que se ve adentro y ahora voy a tomar mi paleta y la voy a introducir por este azul y luego por el rosado con morado y de vuelta por el azul voy a jalar y cuando jalo ya está bien unido aunque ustedes no lo crean esa técnica fue la misma técnica que usamos en la esquina anterior ahora cuando lleguen a la parte del final de la esquina cuando lleguen cosidos todo el resto de la cartera van a hacer lo mismo llevar la esquina y van a introducir ahora su paleta en ese papel amarillo luego en el papel de color café de nuevo en el papel amarillo y de vuelta en el papel café como pueden ver esta es la segunda técnica que hicimos al inicio perfectamente podría pasar que cuando ustedes terminen al final en vez de esta técnica tengan que hacer la primera de nuevo todo depende de la cantidad de papeles que ustedes hayan hecho no se preocupen yo ya les enseñé las dos técnicas que ustedes necesitan para coser todo el fondo de esta cartera realmente es súper sencillo no se compliquen mucho intentenlo pónganse a hacerlo y van a ver que va a ser más fácil de lo que ustedes pensaban espero que este paso de coser el fondo se los haya hecho bastante sencillo y que no se hayan complicado entonces para terminar quería agradecerles por haber visto este video y decirles que se pueden suscribir a mi canal pueden darle un like pueden dejar su comentario con todas sus preguntas sus dudas sobre estas técnicas y sobre cualquier cosa que a ustedes se les ocurra y también quería saber de ustedes en qué actividad van a estar usando estas carteras si formal o informal cuéntenme que todo esto me interesa su opinión es súper importante entonces gracias por haber visto y hasta luego